Durante los próximos tres días las nubes serán las protagonistas en el cielo ya que se esperan jornadas nubladas este sábado el comienzo del domingo así como la jornada del lunes cuando también habrá lluvia. A partir del mediodía del domingo el sol hará acto de presencia y dejará en segundo plano a las nubes. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 18 grados de máxima y la mínima lo hará entre los 6 y los 11 grados. Las rachas de viento de estos días estarán en torno a los 25 kilómetros hora. Mañana sábado será un día nublado en el que las nubes serán las únicas protagonistas a lo largo de la jornada. El mercurio registrará un ligero aumento de la temperatura máxima hasta los 16 grados y de la mínima hasta los 9. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente suroeste. Y el domingo las nubes se disiparán a partir del mediodía cuando llegará el sol. Las temperaturas seguirán ascendiendo hasta los 18 grados en el caso de la máxima y los 11 en el de la mínima. Las rachas de viento seguirán con intensidades de 25 kilómetros hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.